Sí, buenas noches, hermanos cabadenses, con mucha alegría, estoy medio ronco por aquí estoy en Ángeles Cabada por muchas cosas especiales, por ese homenaje especial a don René Beltrán Mendoza, porque lo considero mi padre aquí en México, porque hoy es mi cumpleaños, hoy cumpleaños a las 4 y 20 de la tarde, le traigo este reconocimiento de una asociación internacional de poetas, porque soy el coordinador a través de internet de un foro internacional donde aparecen poetas del mundo entero, y sobre eso se publicó un libro donde están presentes varios mexicanos, y entre ellos don René Beltrán Mendoza, aquí yo traigo su reconocimiento, y por supuesto que me atreví a hacerle una décima bien fresquecita allí sentado, porque como humorista cubano, yo tengo que hacer reír a René hoy es el Día de los Padres, dice yo traigo para René este reconocimiento por poeta al 100% y el padre que aquí encontré, frente a el odia juraré, yo le otorgo este regalo, es por bueno, no por malo, y ante su pueblo le grito, no temas mi padrecito, la cáscara guarda el palo. El reconocimiento por Puba la décima al señor don René Beltrán Mendoza por sus brillantes 17 años al frente de la Casa de Cultura Cabadense Asociación Civil, aquí lo firmamos yo como presidente de ese grupo y la secretaria Celia Saldívar, aquí tiene el reconocimiento mi padre René Beltrán. Muchas gracias, Hugo, Ramón, muchas gracias, pero aquí ha estado don René, le tengo una sorpresa, permítame tantito don René, Edwin Sanz...